Bueno gente, este fin de semana lancé una encuesta en mi canal de YouTube con tres vídeos que tenía en la cabeza hacer y dejé votar a mi comunidad cuál vídeo de esos voy a grabar esta semana primero, los otros probablemente también llegarán, pero a lo mejor otro día ha ganado un tambor contra dos tambores, serían unas pruebas que voy a hacer en este vídeo o que ya he hecho en este vídeo, que ahora voy a analizar con vosotros la diferencia que hace tener un tambor en tus marchas y tener dos tambores en tus marchas lo que hice yo es unas pruebas con Wanyu Changnyu Wanyu en las primeras dos pruebas era con, aquí lo tenéis, era con el tambor aquí por eso solo ves a Wan, pero era Wanyu Changnyu, os dejo aquí luego, os dejo aquí el combate enseguida y como veis aquí se activó el tambor tres veces, serían el turno, estos son los turnos aquí en el turno 2, 15 y 35 que serían un total de 48 turnos en ese combate y sería una furia de 450 adicional o sea que por activarse el tambor tres veces, pues te dan un 450 de furia, no a ti, pero en total o sea, tres marchas, 150 a tres marchas de partido que son 50, 50, 50, no pero al total son un 450 de furia que te da el partido, vale y luego eso fue prueba 1, en el prueba 2, pues igualito, también eran tres veces que salió el tambor o que se activó, pero en turnos diferentes, lo que no puedo decir es como se activa el tambor porque como ves es bastante, pero bastante, bueno, diferente, no son iguales, aquí eran el 4 en el turno 4, 22 y 43, pero también son tres turnos y en total eran 44 turnos os dejo aquí también ahora el combate, para que veáis cómo era y luego ya en la prueba 3, pues en la prueba 3 ya salí con Wanyu y con Changyu, los dos con tambores para recordar, en la prueba 1 y 2 también eran dos comandantes, también estaban Wanyu y Changyu pero solo Wanyu tenía el tambor, aquí ya en la prueba 3, los dos tienen el tambor por eso veis aquí también los turnos de Changyu y nosotros no pues aquí Changyu disparó en el turno 10, 13 y 31 y luego 31, 37 y 42 Wanyu lo interesante aquí es, como ves, al principio del combate se activa Changyu y luego viene Wanyu no fue también los otros así, pero cuando lo vi dije, vaya, bastante interesante porque si es así vas teniendo todo el rato furia, o sea, todo el combate vas teniendo la furia adicional del tambor bastante interesante aquí, aquí eran 43 y 42 turnos y también se activó 3 veces pues ese tamborcillo y luego prueba 4, pues en la prueba 4 ya era diferente, porque en la prueba 4 Changyu solo lo activó o el tambor solo se activó en Changyu una vez, pero en Wanyu 4 veces bastante interesante porque fue la única prueba de estas 5 que se activó 4 veces si no siempre eran 3 y luego ya en el 5 ya era fatal porque ahí solo eran 2 2 cada uno, como ves, Changyu 2 veces y Wanyu 2 veces bueno, ahora me vas a preguntar, pero que voy a hacer yo ahora con esto si ves esta lista y ves, por ejemplo, la prueba 1 y 2 abajo ves la furia en total tendría que escribirlo bien, furia la furia en total, el adicional que te da por tener un tambor que son 450, esos 450 no son siempre, porque como ya sabéis el tambor tiene un 10% de probabilidad que se active 10% no es casi nada, pero son igual 450 de furia en ese combate que te da adicional no a ti solo, como ya dije antes, solo en total cada uno le dan 50, cada uno 50 no, pero son 450 adicional que te dan a esas 3 marchas o sea, no está mal si lo bajamos podríamos bajarlo aquí abajo serían 150 cada marcha en esos 48 turnos igual aquí también serían 150, 150, 150 aquí ya son solo, bueno, que no serán cosas, solo 50 y aquí ya serían pues a few moments later y aquí ya serían 150 aquí también son 100 y 100 bueno esto sería cada marcha viendo esto, veis que la verdad es que no está mal porque esto tiene que tener en cuenta que esto es una marcha estos estarían juntos estos estarían juntos estos también y estos están solitos ahí y aquí sería más o menos así viendo esto ves que en la prueba 1 te dan 150 a tu marcha sería una marcha son 150 en la prueba 2 igualito pero ya luego llegamos a la prueba 3 donde son dos tambores o sea que aquí son dos tambores sería esta fila aquí son dos tambores dos tambores le ponemos aquí un colorcito choto aquí hay dos tambores y aquí sería un tambor esto ya lo dejo porque lo veis sería un tambor 150 y luego ya dos tambores aquí llevamos 300 200 y también 200 que iguales son más que lo que tenéis aquí significa más tambores que vas a tener más furia vas a recibir o recibirán tus aliados o tu marcha porque tu marcha también recibe 50 o sea no está mal tener más tambores como veis aquí no está mal porque te da más furia y esto solo era tambor como ya sabéis el cuerno también te da furia y son un 30% igual si queréis y si os interesa podemos hacer una prueba con cuerno tambor pero y aquí viene el pero tendréis que darle like a este vídeo y suscribiros a este canal porque estamos llegando casi a los mil suscriptores así que darle a mol a este vídeo escribiros en los comentarios si os ha ayudado o si más o menos estáis viendo que tener más tambores en tus marchas te puede ayudar a disparar la habilidad antes así que escribidmelo en los comentarios lo que quieres si quieres ver ese vídeo de furia con cuerno en tus pruebas sería tener dos marchas dos cuernos bueno un cuerno o un tambor en cada marcha lo decimos así que es más fácil así que escribidmelo en un comentario si quieres ver ese vídeo y si me dais bastante amor pues lo hacemos gracias por ese apoyo gente nos vemos en otro vídeo adiós chau 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 chau